Géminis, febrero 2023, ritual, llamas gemelas. Hay personas Géminis que intentan encadenarte y están intentando llevarte hacia su sueño, hacia su dirección, imponer su visión de vida frente a ti. Te aparece el cuatro espadas, llevarte como hacia el punto donde ellos desean estar y que tú estés con ellos, para que tú celebres el éxito de ellos. Pues esa no es tu visión de vida, esa no es tu forma de ser, esa no es, digamos, tu capacidad, esa no es tu voluntad. Tú deseas reorganizarte, ¿sí? Quizás has tenido ciertas circunstancias de confusión, de malestar. Y obviamente, Géminis, necesitas reorganizar tu vida, reorganizarte como persona, reorganizar tus sueños, tus ideales y empezar a llamar hacia ti, ¿sí? A empezar a atraer hacia ti a todas esas personas que tú deseas plantearle tus ideas para escuchar sus opiniones y de esa manera recibir una retroalimentación, ¿ok? Así que obviamente, el ritual de llamas gemelas pasa por esa innovación, conectarte con ese lado positivo, ese lado creativo, ese lado de compartir con quienes te rodean. Pasa por allí y tiene que ver precisamente con, por ejemplo, compartir con tu pareja un momento en el cual puedan estar cerca del elemento agua porque necesitan que las cosas fluyan, elemento agua-aire y que lleguen nuevas ideas a la relación de pareja, sobre todo si sienten que está estancada la relación de pareja, ¿verdad? Tomarse un jugo natural, un jugo de manzana, un jugo de fresa, un jugo de parchita para conectarse con esa, también esa intensidad, ¿no? Esa intensidad allí subliminal del rojo, la conexión con el elemento fuego y de esa manera se activen esas ideas en ustedes que les nazca, que les permita esa vocación hacia su pareja y que le puedan entregar una rosa a su pareja, abrazarla, besar su frente y sentir que es lo máximo, sentir que representa el mayor bienestar para tu vida y que deseas amarla por siempre. Recuerda, Gemini, febrero 2023, estas fueron las energías generales del signo en cuanto al ritual de llamas gemelas. Si deseas tu consulta personalizada de amor, puedes solicitarla al WhatsApp más 580416-944-2854, muchas bendiciones. Te habló Enrique. ¡Gracias!